Muy buenos días familia Aciotti, bienvenidos una vez más a este su canal, hoy vamos a preparar un sudado de carne o carne guisada al estilo colombiano con papa, con yuca, con cassava, en fin un almuerzo muy típico y muy delicioso. Vamos a iniciar cortando todos los ingredientes que va a llevar nuestra preparación. Iniciamos con media cebolla blanca y la vamos a cortar en trocitos bien pequeñitos tal cual como te enseño. Voy a hacer exactamente lo mismo con un ajo, entonces lo cortamos bien pequeñitos y continuamos con dos cebollas largas, cebollín o cebolla de verde. Una vez tenga todo listo lo vamos a llevar a la olla, inicialmente el ajo, una cucharada de aceite de oliva y vamos a agregar también tanto la cebolla blanca como la cebolla larga. Vamos a dejar a que poco a poco a fuego medio se vaya empezando a pochar o cambiando un poquito de color. Mientras tanto voy a cortar medio pimentón, en mi caso tuve que hacerlo con pimentón amarillo, lo puedes hacer con pimentón verde o rojo, lo agregas a la olla y vamos a dejar ahí a que se vaya cocinando por unos 2-3 minutos. Mientras tanto pues vamos a terminar de cortar los tomates. Voy a utilizar tomate y medio, por favor escojan tomates que estén muy muy maduros. Agregamos a la olla, pasado unos 3 minutos, integramos muy bien con ayuda de la cuchara y luego vamos a empezar a sazonar. Yo le voy a agregar una cucharadita de achiote o de color, vamos a agregar pimienta, comino al gusto, y naturalmente yo le agrego un poquito de orégano, este es como a mí me gusta, me parece que le da un sabor extraordinario. Vamos a mezclar muy bien todos estos ingredientes y en este punto mis corazones, vamos a agregar un poquito de agua, así tal cual como te estoy mostrando y lo vamos a dejar por 5 minutos a fuego medio, tapadito. Mientras tanto voy a cortar cilantro, cilantro va a ser al gusto, a mí me parece que le da un sabor extraordinario y adicional pues nos ayuda también para la salud. Ahora voy a utilizar media yuca o 200 gramos aproximadamente, por acá te voy a dejar otros nombres de como se le conoce a la yuca y dos a tres papas cortadas así en trozos grandes. Vamos ahora, miren por favor la carne que estoy usando, una libra de carne para sudar, así la pueden comprar ustedes, y vamos a cortar también una zanahoria pequeña. Integro la zanahoria al sofrito que ya ha pasado los 5 minutos y luego agrego el cilantro, yo voy a agregar la mitad del cilantro inicialmente, luego integramos la carne, recuerden la carne la pueden comprar que diga carne para asar, carne para guisar o incluso carne para goulash. Ahora integramos unas dos cucharadas de agua, agregamos sal suficiente y mezclamos muy bien. Agregó otro poco más de agua. Tengan en cuenta esta cantidad de agua, miren a duras penas lo tapa, ahora ponemos la tapa, va a ir a la redundancia y lo dejamos por 10 minutos. Pasados unos 10 minutos, miren como se va creando todo el guisito, eso es lo que necesitamos, agregamos en este punto la papa, un poco más de cilantro y la yuca. Y luego mezclamos muy bien y en este punto lo vamos a dejar por 20 minutos. En el transcurso de los 20 minutos vayanle dando vueltas, pasado estos 20 minutos la papa está perfectamente cocida y la yuca también. En este punto decido retirarlo porque revisé la carne y a la carne le hace falta un poquito más. Acá mientras yo retiro la papa te invito a que me regales un like, por favor, súper importante para nosotros. Agrégale un poco más de agua, si notas que te está quedando como muy seco, en mi caso yo agregué dos cucharadas de estas grandotas de agua, lo cierro y lo dejo por otros 10 minutos a fuego medio, medio alto porque necesito que la carne quede un poco más blanda. Pasados esos 10 minutos, integran nuevamente la papa, la yuca y lo pueden dejar acá por unos 5 minutos más para que vaya mezclándose muy bien la papa y la yuca con todo el sudado. Y listo mis corazones, así de fácil. Pues hemos hecho esta deliciosa receta. Miren por favor el color que tiene, no se imaginan el olor tan espectacular. Y listo, apagan el fuego, lo tapan y luego van a servir. Este es el resultado mis corazones de este delicioso sudado de carne o carne guisada al estilo colombiano. Lo servimos siempre con un poquito de arroz y una buena ensalada. Prepárenlo en casa, si les ha gustado yo los invito para que se suscriban a este canal, activen la campanita en la función de todos y también súper importante no olviden dejar un like, así nos ayudan a que los videos sean más recomendados. Pruébenlo en casa, envíenme fotos cuando hagan su sudado de carne con una rica ensalada, con un arroz. Al final recuerden que les dejo todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta. Y por supuesto síganme por favor en achiote, en Facebook, en Instagram. Los estoy esperando también por allá. Un beso gigante. Chao. Chao.